Y otra cantante, en este caso la soprano Ainhoa Arteta, está en Andalucía preparando la ópera La Bohème que se estrenará el próximo jueves en Sevilla. Arteta representa el papel de Mimi en su registro más habitual, pero ahora podremos escucharla también versionando temas de grupos como Guns N' Roses o cantantes como Sabina. El próximo jueves se estrenará en Andalucía La Bohème, un retrato del París Bohemio de finales del XIX en el que Ainhoa Arteta presta su voz a la bella Mimi. Tengo muchísimas ganas para esta Bohème, es una producción que viene de Londres, que la hice ya en el Covent Garden y es una producción preciosa, es clásica, clásica, pero es muy romántica y muy bonita. Llega de San Francisco de cantar junto a Plácido Domingo, pero en su apretada agenda con contratos cerrados hasta el 2016, ha encontrado un hueco para dejarse llevar por Javier Limón e interpretar canciones de Sabina, Guns N' Roses, U2 o Peter Gabriel. Ponía las versiones y yo las oía y decía, pero yo, ¿qué puedo hacer con esto? Tú no te preocupes, ya verás, porque son melodías bellísimas y cuando una melodía es buena, es defendible siempre que tengas muy buenos músicos. Otros registros que tal vez permitan acercar su talento a un público diferente, como sus hijos, a los que no convencen los agudos de la soprano. Cuando les canto bajito, pa, pasa, pero cuando les canto lírico, es que los dos salen espantados, espantados. No estará de acuerdo con ellos Javier Limón, quien también ha dejado su sello inconfundible en el disco. El músico considera que Ainhoa está en un momento de plenitud artística, donde por primera vez la voz no es el principal instrumento, sino el corazón. No estará de acuerdo con él. No estará de acuerdo con él. Pues pese a lo que está cayendo...